¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cuarto, a mi intimidad. Hoy estoy muy emocionada porque voy a platicar con una de las chavas que más me gusta en el medio. Tiene conferencias, tiene una energía increíble, siempre es echada para adelante. Y quiero platicar todo esto que estamos viendo como país a nivel mundial, el coronavirus y cómo poder salir adelante. Yo creo que siempre crisis tiene la palabra, puedes crecer. Y he estado en estos días platicando, casi con la maestra de yoga, para darles meditación, para calmarlos, para dar buena energía. También con Morris el de ayer para platicarnos un poquito de la economía, cómo podemos tener ingresos cuando tenemos el lema de quédate en casa. Que, ojo, yo entiendo y yo también estoy en su postura, yo sigo chambeando y sigo chambeando con precaución y todo está perfecto. Han tenido mucha precaución en todo, en la gente que entra en el estudio, el gel antibacterial, la distancia, todo lo que hemos dicho, comer bien, dormir bien. Estamos haciendo el programa con súper poquita gente. Estamos teniendo todas las medidas necesarias y precaución para estar en nuestra segunda casa. Pero ahora sí que de mi segunda casa a mi primera casa, pues siempre he tratado de llevar lo más posible el lema de quédate en casa. Que, por cierto, me partió el corazón porque mucha gente me decía, y me han escrito en las redes sociales en el último post que puse de quédate en casa, qué fácil es decirlo para ti. Y no es fácil, mi gente. Yo entiendo que México es un país donde se vive al día, donde la mayoría de las personas no tiene esa posibilidad. También el gobierno no somos como en otros lugares que, bueno, a la fecha sé que muchos tienen que salir a trabajar y no crean. Es una compasión, es algo compartido. Yo entiendo por lo que estamos viviendo, pero también quiero que le demos el otro lado y que veamos cómo podemos salir adelante. En eso nos ayuda muchísimo, Regina. Entonces, si por ahí está, ojalá que nos podamos conectar. Y, bueno, bienvenidos a mi cuarto. ¿Cómo están todos? Les mando un beso bien grande y ya estamos a punto de enlazarnos con Regina Carr. Buen día. ¿Cómo estás, López? Hola, Omar. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ir viendo si ya Regina está por ahí. Ahí está. Bien. Ahí está. Vamos a ver si nos podemos enlazar con Regina Carr. Mis pelos naranjas que la quiero tanto. ¡Qué loca! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Hermosa? Pues bien, la verdad, aquí con todo el tema del coronavirus, hasta saltillo, pero tratando de librar los días, porque ya llevo ocho días haciendo cuarentena. O sea... Ok, Luis. ¿Cómo vas con eso? Es que, mira, yo estuve hace como más de una semana en un evento en Guadalajara, que era un evento donde ya lo teníamos agendado y digamos que era el último antes de prevención, pero era muchísima gente, arriba de cuatro mil personas. Entonces, yo me empecé a sentir un poco mal, no con gripa, no con tos, sino de la cabeza y malestar. Creo que las medidas necesarias eran estar en casa, que es lo que empecé a hacer, y ya me siento bien, pero pues ya ahorita es casi, casi que obligatorio, ¿no? Y también un poquito de la paranoia que todos tenemos, y no solamente paranoia, sino que hemos dado como a nivel mundial, Regina, y sí es bien importante el lema, quédate en casa, que yo sé que muchos han criticado porque en México se vive al día, muchos tenemos que salir a trabajar. Tú me contabas que tu marido también está saliendo de trabajar con precaución, ¿no? Sí, y es complicado porque si el gobierno no dice que nos tenemos que quedar, digamos que en cuarentena oficial, pues claro, la empresa es francesa de él, toma las precauciones, pero él acaba de tener que volar, imagínate, fue al aeropuerto, a Ciudad de México y todo, yo la verdad estaba muy asustada, porque eran sesenta personas en el avión, Andy, o sea, nadie está en eso, ahorita él está encerrado en su cuarentena y todo, pero pues ¿qué haces? O te quedas sin trabajo, o vas, entonces no le quedó de otra. Y es que a veces ese lema de quédate en casa suena muy bonito, quizá en otros lugares, y luego en México dices, claro, que vivo al día, tengo una chamba, cómo puedo generar ingresos, o es que no me puedo quedar en casa, o sea, suena muy bonito, pero al final del día mi familia tiene que comer, y es en el post que me escribieron en uno que yo puse el lema, claro, quédate en casa, pero al final del día yo también estoy trabajando, entonces tampoco todos estamos saliendo a trabajar de igual manera con precaución y tomando las medidas necesarias, porque todavía el gobierno no lo pone como algo que uno debería, o sea, tienes que hacer, si no es, ha sido como oficinal y de ciertos, mira, todos los centros de espectáculos, yo que estoy en el centro también, Regina. Sí, bien, lo de la obra, ¿verdad? Sábado por la noche. Gente del staff, maquillistas, muchísima gente, técnicos que viven al día, y uno dice, bueno, y esos sueldos caídos, y esa gente tiene que tener ingresos, el productor también te pagará esos sueldos, ¿o no? Y también, ¿qué pasa con los empresarios que tienen que pagar los sueldos caídos? Esto va siendo un tema, pero también hay algo de cómo salir adelante de las crisis, y cómo a veces una crisis te puede hacer crecer, que también queremos enfocarnos en eso, ¿no? Claro, y mira, ahorita te agradezco por este espacio en el en vivo, porque sé que eres una figura pública que eres muy respetada, este, te admiro mucho, muy trabajadora, productora también, y creo que es importante también, antes de decirles qué puedan hacer todos los que están viendo esto, que pueden hacerlo en casa para generar ingresos, es que empiecen con, les vamos a dar, bueno, les voy a dar como un tip, que te voy a poner a ti, Andy, como una pequeña tareita. Me encanta, ya tengo todo. Para cambiar esa mentalidad positiva. Ok, ya tengo todo. Mira, te voy a pedir si tienes un papelito y un marcador. No venía preparada, chaval, pero mira, hasta de colores. Órale, bueno, pues entonces voy a necesitar que escribas la palabra gracias y puedas poder poner tres cosas brevemente de las que das gracias el día de hoy, porque lo dicen los psicólogos más importantes, ese cartol en la psicología positiva, que si tú empiezas a escribir diario tres cosas desde que te levantas o en el día y eres agradecido, te va a contagiar, porque esta parte de ser positivo es como un músculo, es hacer ejercicio. Entonces lo tienes que trabajar todo el día. Entonces toda la gente, quiero que al mismo tiempo que estén viendo esto, lo hagan como Andy, escriban tres cosas de las que están agradecidos, pero todos los que nos están viendo, les vamos a pedir si pueden hacer un hit, poniendo cosas, taggean a Andy, a mí, y los vamos a repostear los que lo hagan. Entonces, Andy, ¿cuáles son esas tres cosas? Me encanta, vamos a repostar a toda la gente que nos ponga sus agradecimientos. Regina y yo vamos a repostar. Y, ¿sabes? Desde todo el ejercicio, Regina, lo hago siempre cuando me levanto y siempre cuando me acuesto. Agradezco, agradezco, porque creo que el ojo está mucho más enfocado en buscar la carencia en vez de buscar lo que tenemos. Y mira, gracias al coronavirus también, porque aunque parezca una cosa tremenda, creo que también nos ha servido bastante para entender muchas cosas. Yo agradezco a mi familia, hoy comí con mi familia, acabamos de comer paella delicioso. Ay, qué rico. Agradezco mi hogar, he tenido la oportunidad mucho de arreglar mi closet. Y esto de pausarte también es súper importante. Y ojo, todos los que tengan esa posibilidad, o sea, no los que ven al día y los que tienen que salir al chambé y los que no cuentan con esa posibilidad, sino que realmente se quieren ir de reventón, no salir, no fui a tal restaurante, o me estoy pasando el coronavirus porque estoy janeando, eso me parece que no se vale, que es bien importante poner una pausa y obviamente siempre la prioridad de la salud. Y el poder compartir con la gente, también esto me ha servido a llevar mi negocio, obviamente que ha sido en televisión, pero a través de redes sociales y compartir con gente como contigo para el público, que tienen a la mano un celular y que podemos transmitir todo esto. Entonces, estos son mis agradecimientos. Oye, Andy, pues, guau, la verdad es que te felicito porque qué bueno que en el día, como que a veces es complicado cuando hay días que dices, es que no sé si hay una cosa por lo que doy gracias. Hoy yo en día te puedo decir que dentro de mis tres cosas que doy gracias también es tener salud, que como que lo das de cajón, ¿no? De tener salud, un día más ahorita, como que quiere llover, escuché ahorita aquí en la ventana y yo le decía hace rato a mi mamá, oye, desde ver los detalles de las hojas y el árbol, ¿sabes qué? Como que ni te fijas en el día, este, respirar ahí de limpio y también poder, este, pues, bueno, compartir con familia estos momentos porque siempre estamos enrolados en el trabajo. Yo sé que a ti también te pasa, pues, viajas luego mucho y dices, nunca, nunca estoy presente, ¿verdad? Como que así al cien. Sí, sí, me he dado tiempo a esta pausa, Regina, de, a veces creo que hacemos muchas cosas en automático, entender por qué estás haciendo las cosas, por qué estás en ciertos proyectos, por qué estás con cierta gente, y te juro que he dicho que el coronavirus se tenga lo que se tenga que llevar, y a veces te das cuenta que cosas tan esenciales como tu hogar o tu familia, uno está contento, no necesitas nada más, ¿no? Siempre andas buscando como el pájaro azul, este pajarito en el jardín que te va a hacer feliz y no lo sabes que lo tienes por dentro y que, y que ya eres feliz y que ya estás con tu familia. Mira, mira nada más, te quiero enseñar, es que me está... A ver, a ver. Cheque ese morado de este árbol. ¡Qué bonito! Que cada lo que da la naturaleza, que yo siento que el coronavirus también a veces se quejó y dijo, oigan, párense tantito, váyanse a su casa, no tengan tanta basura, dejen de contaminar, o sea, si ves las cosas buenas que ha traído, que ha sido, no hay tanta contaminación, no tenemos por qué estar tan aglomerados, o sea, no, entonces creo que también a veces ese respiro ha sido importante. Sí, hay que respirar, como dices, en nuestro día a día, en lo que hacemos, en disfrutar a la gente que tenemos, porque hoy es cuando, yo decía mucho antes, yo decía, ¿qué va a pasar el día que, por decir, si un día se caen las redes sociales, el quién eres, ¿no? Después de la gente que te sigue, y creo que ahorita no, las redes sociales siguen, pero me refiero a, pues, nuestra profesión, lo que hacemos, eso cabe en tercera mano, en segundo plato, o sea, ahorita es la humanidad, tu salud, sin importar que sea, o sea, es, ¿qué vas a hacer tú para salir adelante? Todos estamos parados. Claro, también creo que esto es una enfermedad, o sea, es algo rarísimo, porque es como pensar en ti, pero pensar en los demás, pero pensar que a mí no me puede perjudicar, no, quizá a ti no, pero a tu familia, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, o que tu salud dependa del otro, ¿no? Sí. Todos nos entendemos de todo, es entender que es algo como tan personal, tan individual, pero a la vez tan global, que no es México, que es el mundo que está enfermo, que no soy yo, que es que yo puedo enfermar a alguien más y que su salud depende de mí, o sea, como ser responsable de eso, es algo muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que todos ahora sí, en día, compartí también en Twitter un video para que, yo creo que todos lo han visto de una mujer española pelirroja, que dice, que está llorando después de un turno en el hospital, y dices, oye, ¿qué dice? No salgas ni a pasear el perro, la gente como dices, o sea, puede estar en casa, trata lo menos posible, pero la gente no hace caso, y la gente, Andy, también decía, es que no estamos tan mal, estamos igual que estaba España hace un mes, entonces, la verdad es que... Y también lo que queremos hacer es que este lema de quédate en casa es para que a nosotros no lleguemos a otras fases y no toquemos quizá lo que ellos están tocando, que lo podemos prevenir, pero también para eso necesitamos información y muchas cosas que todavía hacen falta. Pero bueno, nosotras igual desde nuestra trinchera haciendo conciencia con nuestro público y la gente que se quiera sumar, pues siempre es bienvenido, ¿no? No, claro, y por eso, mira, te voy a dar un ejemplo para toda la gente, o para ti si te sirve de cómo pueden generar ingresos desde casa. ¡Me gusta! O sea, igual y... ¿Cómo podemos generar ingresos ahorita que estamos en casa? Porque es difícil, igual y muchos de ustedes si ven o te pasa que dices, oye, es que yo no doy clases, yo no doy cursos, o lo que sea. Bueno, en Amazon, todos conocen la plataforma Amazon.com donde compras, bueno, también venden libros. Entonces, resulta que si tú recomiendas un libro de alguien, haces tu perfil, así como hay un perfil en Facebook, en Instagram, haces tu perfil y agregas los libros que tú quieres recomendar y se te hace una liga. Entonces, en cualquier red social, si tú recomiendas el libro, te dan un porcentaje cada vez que alguien le haya picado a través de tu link. Entonces, son como ventas sugeridas que para ahorita en redes sociales debemos de aprovechar todos. Y es un ingresito extra. Eso está increíble, eso está increíble. Me encanta, me encanta. ¿Sabes yo también qué he hecho? Al acomodar y al sacar mi clóset, he sacado unas bolsas de ropa, Regina, que digo, esto lo podría regalar, donar, y la gente también podría venderlo, ¿no? Sí. Mientras están respirando, mientras están utilizando. Quizá también hablaba Morris ayer de poner tu negocio en redes sociales, el negocio que tengamos todos, o los jugos quizá ir a tocar a las puertas y ofrecer a la gente directamente en sus casas. O sea, si no lo puedes llevar a la plataforma, también llevarlo de casa a casa. Y que esta oportunidad a veces, estas crisis son oportunidad también para mucha gente, para reinventarse, para pensar en otro lado, que a veces en esta postura a veces uno no tiene la posición de, bueno, yo soy músico y trabajo tocando y ahorita me cerraron y ya no puedo tocar. Pues no, ve la manera de subirlo, de crecer, de tener una red, ve la manera de dar clases online. Oye, tú me contabas de alguien que dio clases online, ¿no? Sí, una chava de Monterrey que no es influencer, no es como que tiene muchos seguidores, pero haz de cuenta que ella puso, hay un grupo de mujeres, no sé si lo has conocido también ahí en México, pero para todas las que estén viendo en los estados de México, que se llaman Lady Multitask. Ah, me encanta. Y ahí, haz de cuenta, ella puso, oigan, ¿saben qué? Este, doy, voy a dar unos videítos de hacer ejercicio en casa, cuesta 400 pesos por persona, claro, como hay gente que te va a decir, ¿cómo que lo vas a cobrar? Pues, oye, ahorita todos vivimos de eso, o sea, es tu trabajo, ¿no? Al final del día, o sea, está bien. Y yo siempre digo que trabajo, porque no soy bien importante, hay que cobrarlo. Uno nunca puede grabar su chamba, es una guía, es tal, o sea, siempre positivo, pero el trabajo se tiene que cobrar. Sí, exacto. Yo siempre digo a la gente, como dices, cobra tu trabajo, de eso vives, de eso comes, este, y entonces sucede que como unas, o sea, cuatro, no sé, muchísima gente se metió, ganó como 60 mil pesos, entonces yo le digo a la gente, graba lo que tú puedas con tu celular, no necesitas una cámara profesional, solo algo útil, meditar, este, enseñar a la gente para sus hijos, cosas de cómo estudian en casa, lo que sea, hacer pasteles, y con un link tan fácil como métete aquí a esta cuenta de positas, y te mando la liga del contenido, pero es la nueva manera en el futuro, yo creo que esto se adelantó, así era como se estaba haciendo, pero ahorita ya todo el mundo tiene que ser digital, no nada más que eres influencer, o sea, digamos que es todo. Sí, también artistas, o sea, si vemos artistas como J-Baddy, como J-Baddy, que ando conocido en redes sociales, o sea, todos los artistas que no están en las plataformas, cargadas, o sea, todos estamos en la plataforma para poder extender nuestro contenido, gracias a la gente, dando la alegría tal, o también los que nos vienen, pues vendiéndolo, para tener ingresos. Sí, completamente, y entonces, en verdad, piensa en una manera, yo siempre digo, si vas a vender algo en línea para que funcione, tienes que solucionarle un problema a alguien, por eso lo van a comprar la gente, es solucionar cosas, entonces, si tú le quieres hacer a la gente, organizar tu cuarto, este, cómo ser igual y mucho más productivo en casa, cómo meditar, cómo hacer yoga, cómo estudiar, cómo ser positivo, solucionale un problema a alguien, y eventualmente te van a traer dinero a tu cuenta, así es como haces un negocio. Claro, me gusta, me gusta, me gusta mi regla. Oye, yo quiero, hacer la última pregunta, ¿cómo podemos vencerle dinero? ¿Cómo podemos, no enfermarlo, sino contaminando, sino esparcirlo en energía? ¿Cómo podemos estar bien por dentro, para también transmitirle eso a los demás? Porque es que tú eres una chava súper positiva. Que tienes conferencias armadas, Regina, que estudias los marcasados, que haces cosas increíbles. Cuéntame, ¿cuánto más de esto? Mira, la verdad es que yo siempre las conferencias que hago, tanto una que se llama que tus sueños sean más grandes que tus miedos, o cómo salir del club de los fracasados, se centran en un punto importante, que es el poder de la hora, es como se llama el libro de Eckhart Tolle. Ahorita no estoy recomendando, estoy diciendo bien, pero la hora, lo único que tenemos es el presente, entonces si tú empiezas a vivir en el hoy sin estar con ansiedad, que la ansiedad habla del futuro, o la otra enfermedad más importante en el mundo, que es la depresión, que habla del pasado y latigándote de todas las cosas que pues ya no puedes cambiar, entonces si tú vives día por día con esa incertidumbre, pero vas a sobrevivir, vas a perder el miedo. Por ejemplo, yo ayer estaba sola en mi casa, este Rubén, que es mi esposo, venía de viaje hoy, tenía un chorro de miedo, porque pues no sé, no estoy acostumbrada a estar sola, y empecé a pensar, a ver Regina, respira, sé consciente, escuché también unos audios, que Lina, mi manager, me había recomendado como de meditación, entonces dije, ok, ahorita estoy bien, no te imagines cosas, respira, aunque estés concentrado en tu respiración, en tus pensamientos positivos, te rodees ahorita de gente, que es complicado, pero que te sume, porque yo entiendo que hay... Pero es que sabes que Regina, no, o sea, nosotros ahorita tenemos la decisión, de qué contenido tenemos que escuchar, de a quién, de cómo nos alimentamos, no solamente lo que te metes a la boca, sino todo tu organismo, o sea, qué es lo que todo el tiempo estás consumiendo, y también este tiempo, lo más amigo que tenemos es nuestro tiempo, nuestra energía, este tiempo libre, o de clave en tu casa, ¿a qué se lo dedicamos? A ver qué contenido, emprender qué ideas, qué negocios, cosas que traían, todo esto puede ser el beneficio de nosotros, no ahora, pero plantar las frías para dentro de un mes, dos en adelante, o sin de esta crisis, yo hice todo eso. Sí, o sea, no son vacaciones, y me encanta recalcarle eso a la gente, o sea, no son vacaciones, es, lo único que va a pasar es que si no, vas a terminar, todos vamos a terminar subiendo de peso, o sea, ponte a hacer algo, o sea, yo, te puedo decir, ¿verdad? Te come, 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 come. ¿Qué pedo las galletas? Ya voy a hacer el chocolate, voy a estar en el centro, ay, la coquita de vino, ¿cómo? Sí. ¿Cómo le haces esta vuelta en casa, y cómo le quedas en tu casa? No, no, está grueso. Pero sí, Regina, también pasa, pero no pasa. Está grueso, o sea, la gente que te vende productos de adelgazar y ejercicio, están ganando mucho dinero, porque justo estamos en casa, pero se te hace fácil que la galletita, que agarras algo, entonces, en lo personal, yo digo, es difícil que entiendan los chats que tenemos de familia, del trabajo, la locura está, ¿no? O sea, digamos que ahí está toda la gente describiendo todas las cosas que se comparten del coronavirus, entonces, sí digo, sí es muy bueno estar informado, pero también tómalo día por día, porque hay cosas que no puedes controlar, y si no vas a estar con una ansiedad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hay demasiada información, o desinformación, y uno también tiene que le curar y decir, esto va para mí, esto no. Sí, totalmente. Exactamente, entonces, digo, para todos los que estuvieron viendo o están viendo este live, uno es agradezcan tres cosas al día, si vieron este en vivo, háganlo sus historias, y taguen a Andy y a mí, y los vamos a repostear, y este dos, recuerden de ser algo productivo, hagan videítos para que puedan vender en línea de solucionar algún problema, y si no sabes, no se te ocurre nada, la tercera cosa es, recomienda los libros mientras en Amazon, o el producto ya no es una. ¿Qué? Yo desde ahorita voy a recomendar un libro de Amazon, eso me encantó, vamos a ver qué nos dice la gente, por último, mi Regina, para hacerles un recaso, ok. Rine, nos hace así, que yo creo que está buena onda eso, ¿no? Saludos de España, gente de España, besos, sabemos que le están pasando difícil, igual que en todo el mundo, en la mayoría, pero les mandamos un beso bien grande, agradezco que puedo usar mis cinco sentidos, ya te están poniendo lo que agradece. qué bueno, gracias, gracias. Yo quiero tu libro, Regina, Regina, cuéntanos de tu libro, tus libros. Ay, Andy, este, salí ahora en mayo 19, obviamente por todo lo que ha sucedido, en teoría sale en julio, desconozco, pero, ok, estén al pendiente, se va a llamar como el show que se llama, ¿Cómo salir del club de los fracasados? ¿Vas a tener ejercicios y todo como lo que haces? Sí, ahí va a ser también una parte donde hago ejercicios diarios, de cómo puedas salir de ese club, de cómo puedes mejorar tus técnicas, este, emocionales, de hacer negocios, etcétera, entonces, yo se los voy a ir avisando, porque ahorita, pues se movió todo, ¿no? Lo del calendario, pero si alguna vez te has caído, este, como le hacíamos ahí en el programa hoy con ustedes, de como el ring de box, bueno, vamos a sacar ese boxeo. Hay que tenerte más en hoy, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, agradezco este momento de tristeza, Perú, importante eso que acabamos de leer, porque agradecer la tristeza, a mí hay una película que me encanta, Inside Outside de Disney, de las emociones, y cómo a veces, para tener luz, hay que tener oscuridad, y en el momento donde más oscuridad hay, tú prendes una velita, Regina, esto es científico, se ve la luz, o sea, si tú eres el estudio, está todo apagado, y prendes una velita, se ve, si está lleno de luz, y prende la vela, quizá no se ve tanto, entonces, ahorita que hay tanta oscuridad, la gente que es luz, creo que es un momento bien importante, para hacer luz, e iluminar a los demás, claro, tenemos un poquito de problema de colección, este, libros, no sé qué, tenemos problema con la dieta, todos ahorita, no se preocupen, sí, todos, hermosa, besos, Humberto, bueno, les mandamos besos, Regina, te quiero con todo el corazón, gracias, yo también, y todo con nosotros, gracias por este live, no, gracias a ti, Andy, saludos mucho a tu mamá, también cuídense mucho, y espero que no pase mucho tiempo, en volvernos a ver, están en la sala, ahí me voy a jugar cartas con ellas, ahorita, nos toca la canasta, ay, qué padre, nos toca el vinito, este, pues sí, sí, es momento de estar con la familia, el dominó cubano, divertirnos, entretenernos, y pasarlo con la familia, es ser mucho introspectivo, ay, Andy, pues te mando un abrazo muy fuerte, tu familia también, nos vemos pronto, y aquí estoy para cualquier cosa que necesites, ya sabes que aquí tienes una amiga, y cuentas conmigo, hagámoslo más seguido, entre mujeres, en la humanidad, en el mundo, como mexicanos, como mundo, te quiero mucho, mi Regis, gracias por todo, igual, Andy, bye, gracias por compartir con nosotras, bye, 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 y, 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 y,